Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo cambiar el fondo de pantalla en Realme 7. Al principio hay que abrir la aplicación ajustes, ahora hay que abrir la pestaña pantalla de inicio y fondo de pantalla. Ahora abajo hay que pinchar en establecer fondo de pantalla. Y aquí podemos elegir cualquier foto de nuestra galería o de aquí. Ahora hay que confirmar el cambio. Podemos elegir una de las opciones y el cambio ya está introducido. Muchas gracias por ver el vídeo. te invito a dejar un comentario abajo y a suscribir el canal. Hasta luego.